Tu papá o tu mamá es una reina malvada, un pirata desalmado o una bruja malévola y tu futuro es ser como ellos, calma, que hay un lugar donde tú puedes cambiar. Y si quieres enterarte, sigue viendo este video. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a la clase de cómo vivir en una isla perdida y mudarte a un hermoso castillo. ¡Suscríbete! Me imagino que ustedes ya se vieron Descendientes 1, Descendientes 2, Descendientes 3, que acaba de estrenarse hace poco. Bueno, en este video te voy a contar la historia de estos cuatro chicos super malévolos. ¡Suscríbete! La historia comienza cuando Bella, o sea Hermione de grande, y la bestia, siendo rey y reina, se establecen en un lugar llamado Estados Unidos de Auradón. Ellos encierran a los villanos más peligrosos del reino en la isla de los perdidos, de donde nunca podrán salir. Y si no salen, no hay historia. Veinte años después, Ben, el hijo de la Hermione adulta, se convertirá en rey. Y él piensa, bueno, no quiero vivir una vida tranquila como estos viejos, traeré a algunos muchachos de la otra isla para que me compliquen la vida un poquito. ¡Grande, Ben! Y es más, serán los hijos de los más malvados de todos los cuentos. Y los elegidos son... Carlos, el hijo de Cruella de Vil. Jay, el hijo de Jafar. Aby, la hija de la reina malvada. ¿Por qué la reina malvada no tiene nombre? Y por último, Mal. Y hasta ahora no sé si es Liv o Maddy. Ella es la hija de Maléfica, o sea, de Angelina Jolie. No, 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 es otra Maléfica. Es cierto, esta Maléfica se parece mucho a Rita de los Power Rangers. ¿Podemos continuar? Los muchachones están a punto de cruzar el puente, no sin antes tener un plan malvado hecho por Maléfica. Mal tiene que conseguir la varita mágica del Hada Madrina, para así controlar todo. Ellos llegan a Auradon súper rebeldes. Y lo primero que intentan es robar la varita. Así se van a poder ir del lugar súper pronto. Pero no les funcionó. Mientras piensan en otro plan, Mal se hace amiga de Jane, la hija del Hada Madrina. Y para pasar tiempo le cambia el look con su libro de hechizos. Jay se une al equipo de Tourney. Aby se quiere ligar a Chad, el hijo de la Cenicienta. Aunque Dog, el hijo de Tontín, es el que quiere con ella. Y Carlos le deja de tener miedo a los perritos. Mal se entera que en la coronación de Ben utilizarán la varita mágica. Es ahí, es ahí donde la tienes que robar. Y los únicos que estarán en primera fila serán sus padres y su novia. Así que Mal se hará novia de Ben. Pero, 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 Ben ya tiene una novia. Y se llama Audrey, hija de la Bella Durmiente. Así que lo más fácil es hechizar a Ben y obligarlo a enamorarse de Mal. Mal ejemplo, mal ejemplo. Por eso existen los amarros, pues. Llegó el día de la coronación. Y Mal, para no sentirse tan mal, es un chiste. Ok, no. Le da un antídoto a Ben. Aunque a él hace rato que se le había pasado el efecto. Ya que en la cita que tuvieron, nadó en el lago Encantado. Así que él de verdad estaba enamorado de ella. Mal entra en conflicto con sus sentimientos. Es por eso que ya no roba la varita del hada madrina. Pero su hija sí. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Jane roba la varita porque ya Mal antes le había estado metiendo ideas locas en la cabeza. Accidentalmente rompe la barrera de la isla. Y Maléfica entra y se convierte en un dragón. Aunque Mal la vence y la convierte en un lagarto. Al final, todos se vuelven buenos. Porque querían quedarse también ahí en ese lugar. Porque estaba más bonito y tenían muchas comodidades. La cosa sigue en Descendientes 2. Más descendientes que nunca. Mal ya no está tan mal. Jijiji, otro chiste. Ok, no. Ahora tiene el cabello rubio y parece una Barbie. Como está comprometida con el rey, pues la prensa la busca por todos lados y la acosan. Pobre Mal. Ser rica, tener un castillo, un rey y no hacer nada debe ser terrible. Ben se entera que Mal hace todo con su libro de hechizos. Se aprende las lecciones, se pinta el cabello, le hace comidita. La chica es práctica. ¿Cuál es su problema? Se pelean y ella vuelve a la isla. Se vuelve ruda otra vez. Y a sus amigos, junto con Ben, se les ocurre ir a buscarla. Ben es secuestrado por Uma, la hija de Úrsula. Entonces, ahora a Mal le toca ir a buscar a Ben y rescatarlo. Uma le dice que si quiere a Ben de vuelta, pues... Le consiga la varita mágica. ¿Otra vez con esa maldita varita? Ellos le entregan una varita falsa y cuando Uma se da cuenta, empieza la batalla. Ellos escapan y ya están en la fiesta. No recuerdo de qué era la fiesta, pero te aseguro que era un tonazo. Pero, 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 ¿qué veo? Uma llegando a la fiesta y ahora es novia de Ben. Ah, pero todo era un hechizo. Yo creo que siendo rey ya deberían tener un escudo, una protección, porque ya van varias veces que lo hechizan, ¿ah? Se dan cuenta que todo era un encanto y lo rompen con un beso de amor. O sea, Mal, pues Mal lo besa. Empieza otra pelea entre pulpos y dragones, pero Ben con tan solo hablar los calma todos y calma la situación. Luego, todos felices y sigue la pachanga. Esto termina en Descendientes 3, la maldad hecha descendencia. Como a Ben no le bastó los problemas que le trajeron los muchachos malos, él quiere traer muchos más y que todos anden por Auradon. Elige a otros cuatro, aunque no importan mucho porque se les olvida rápido. El buen Ben le pide matrimonio mal y Audrey, celosa y enojada, se quiere vengar. Y obvio por lo que le dice la abuela. Tu madre no perdió a su príncipe ni dormida. ¿Con abuelas así para qué? Por otro lado, Hades y Mal tienen una batalla innecesaria porque son padre e hija. Pero qué familia la de Mal, ¿no? Audrey, al ritmo de un rap, roba la corona y el cetro de Maléfica y se convierte en una villana del cuento. Lo primero que hace es convertir a Mal en una anciana. Una anciana que maneja motos super cool. Luego, la Audrey va a dormir a todos y algunos los convierte en piedra. Todo el ritmo de una canción de Happy Birthday como Marilyn Monroe. Jane se protege en el lago encantado y busca ayuda. Mal, ya sin el hechizo, busca la piedra que tiene Hades por lo poderosa que es. Igual él se la da porque es su papá. ¿Verdad que se parece a Johnny Depp? Igualito. La Audrey sigue armando desmadre y convierte a Ben en bestia. Los chicos arman grupo con Uma y sus amigos para salvar a todos. En una batalla, Mal le gana a Audrey y la Audrey queda dormida como su mamá. Porque ella es la bella durmiente, la mamá, pues. Es un chiste también. Ja. Ok, tampoco. Y el que la salva es Hades con un poder ahí, su piedra poderosa y todo lo demás. Entonces, deciden por fin de una vez romper la barrera y que todos puedan ser libres. Y como todas las películas de Disney, termina en una gran pachanga. Solo una cosa. O sea, ¿ni siquiera tenían 20 años y ya se iban a casar? Ay, estos cuentos de hadas. ¿Por qué somos malos? Desde la cuna. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de los sapos. Y como vieron, este video es dedicado para Cameron y para todos sus fans. Nosotros siempre lo vamos a tener en nuestros corazones. Voy a mandar unos saluditos. Saludos para Luis Alberto Solís Sandoval. Salúdame, veo todos tus videos. Gracias, Luis. Saludos también para Gabriel García Ruiz. Salúdame, Tefa. Hola. Y un saludo también para Sarita Kids. Primera, dice, merezco un corazón y un like. Te puse corazón, like y todo. Y te mando también un saludo. Gracias por comentar. Le mando saludos para Jesús Cruz. Y para Jeremy K. Hace el resumen de Gracie. Sí, voy a hacer más resúmenes. Eso es lo que necesito. Que ustedes me digan de qué quieren que haga resúmenes. Lo dejen aquí en los comentarios, ¿ok? No se olviden de ver mi video anterior de Betty in New York. Es un resumen completo de todas las novelas. Así que lo voy a dejar por aquí. Vayan a verlo. Les cuento que tengo redes sociales. Tengo Instagram. Tengo Facebook. Y todos esos links los voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Así que vayan y síganme. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un beso. ¡Chau!